Bueno, soy de la maestra de esta noche y les voy a hablar de Material Design. Lo que me importa a mí de esta chabla, o lo que me importa, lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta chabla no es solamente los conceptos de Material Design en sí mismo, es decir, qué es Material Design, cuáles son sus cagas y todo esto, sino el hecho de que Material Design es un styler, una guía de estilo, y que ustedes tomen las cosas de Material Design, pero que también piensen de qué forma yo puedo crear cosas como estas para nuestras propias aplicaciones. A lo que voy es, el diseñador, a veces si uno es developer, ¿cuántos son developers de acá? Levanten la mano. Bien. ¿Mayoridad de developer, diseñadores? ¿Deseñadores? Bien, perfecto. Bueno, muchas veces los developers piensan que el diseñador es una persona que se funfazo así, y dice, ah, colores, y aquí, y lámores, y que tira una cosa. Y si bien existe cierto aspecto de arte, quizás de ilustración en el diseño, si estamos hablando acerca del diseño aplicado a una aplicación, si estamos hablando de diseño de una aplicación, tiene que haber un sistema, tiene que haber una lógica. Las cosas son de tal forma porque tienen un motivo, ¿ok? No es simplemente porque nos gusta decirlo. Es decir, uno declara un vocabulario visual que de una forma secreta, una forma no dicha o no verbalizada, uno hace con el usuario, se le da la mano y dice, esto es de esta forma. Por ejemplo, si en una pantalla el botón azul es ir para adelante, y en otra pantalla, con otra vista, el botón para ir para adelante es verde, el usuario se puede cuestionar, ¿por qué no cambió el color? ¿no entendés? ¿Apas que este es ir para adelante, pero este es ir para adelante y mandar algo? ¿no entendés? Y los dos hacen lo mismo y cambiaron el color porque quedaba más lindo con el coso de arriba. No, eso no se hace. Entonces, vamos a arrancar hablando acerca de los stackers, de las guías de estilo, porque material design es un stacker, y esa es la categoría de lo que van a decir. Acá tiene una, por ejemplo, de buena gente, matching. Y bueno, que hablando de guías de estilo, vos tenés guías de estilo que son más bien solamente visuales, tenés guías de estilo también que son de front-end, que no solamente hablan del motivo, del por qué, sino que hablan de la implementación. Esta, por ejemplo, guía de implementación. Tiene el código que llamo. Tenemos una guía de estilo de ZOOR, uno de ustedes conocerán ZOOR Foundation, que es como bootstrap, es decir, compite, es como diciendo, cumple el mismo propósito, ¿no? Capaz que digo bootstrap porque la gente conoce más bootstrap que ZOOR Foundation. Pero, por ejemplo, en el caso de ZOOR Foundation, que es un framework for them, que para ZOOR básicamente va a variar. ¿Qué pasó? En la empresa, empezaron a trabajar, es una empresa de consultoría, varios clientes, varios problemas, te enfrentás con el mismo problema, una, dos, tres, cuatro veces y empezás a decir, bueno, voy a implementar el modal, implementar el modal, implementar el modal, ya la cuarta vez, y por qué no hago un coso, que cuando te voy a implementar el modal, lo traigo de acá, no entiendes, no tengo que estar rehaciendo, reinventando la monedad cada que aparezca. Entonces, así es que de alguna forma nacen las guías de estilo. Acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, Mapbox. Determino que son G en el número de grados, G en el segundo, paca, 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 paca. Y después, combinando todo esto, uno tiene algo. Que no solamente tiene una identidad consistente, es decir, para que el usuario pueda identificar que esto es mi marca, sino que es coherente con si o no. Es decir, las cosas tienen un motivo y el usuario puede entender ese vocabulario visual que uno está determinando. Acá hay más ejemplos de guía de estilo, que les recomiendo que le echen a su casa, que le meten, después les paso el link de las slides. Y ahora les voy a hablar acerca del quimorfismo y de FLAT. ¿Ok? Skimorfismo es, es algo que pueden ver, se ve, ¿no? Sí. Es algo que es como lo que pueden ver acá. Skimorfismo es el UI de nuestro front-end, representar las cosas como si fueran la vida real. Es decir, emular la vida real. Un botón que tiene pinta de un botón, ¿no? Un, yo no sé, que tiene pinta de... Este, porque, ¿qué pasa? En la computadora, si yo quiero hacer un botón, lo más barato es poner un texto, que, más o menos, es el botón, cambiarle el color de fondo. Es decir, cualquier cosa que yo haga, a partir de eso, es un esfuerzo extra que yo haga, ¿no? Es decir, esto es un esfuerzo extra. ¿Y cuál es el beneficio del skimorfismo? El beneficio del skimorfismo es que el usuario entiende, más o menos, de qué es el tratamiento. Si algo tiene pinta de botón, seguramente es un botón. Si algo tiene pinta de calendario, seguramente es un calendario. La persona lo ve y dice, este, ah, sí, yo, no, no entiendo cómo es esto, ¿entendés? Cuerito, tejido, no entiendes. Entonces, uno ancla, se ancla de conceptos que la persona ya entiende, ¿no? En esta analogía de sueldo, no sé. Acá tenemos una comparación de skimorfismo y de flat. En esta calculadora, uno claramente puede ver que un botón es un botón, y acá es simplemente un cambiador de fondo, que yo creo que está en la calculadora de Windows o de S, que no sé si hicimos, no, pero Windows o de S, o sea, en el celular. ¿Llama Windows? ¿Llama Windows? Windows, ¿cuándo? ¿Llama Windows? Exacto. Esa quiere decir. Este, bueno, entonces, es flat. La contrapartida es skimorfismo. No sé si realmente llamarlo, porque es una respuesta skimorfismo, pero cuando Microsoft agarró y dijo, bueno, esto es metro, y va entonces a otras cosas así, que era de alguna forma en contraste con Apple, que metías skimorfismo donde podía, ¿entendés? Había gente que decía que el comentario este era vomitivo, porque era como que muy teach, ¿me entiendes? Y, bueno, Microsoft agarró y apostó bastante al tema de flat, que ellos no le decían flat, le decían metal, ¿no? Apple agarró, miró así, y agarró y dijo, también encajó como flat. Cuando Apple encaja una trend visual, ya, todo el mundo, Apple, Apple, y lo sigue, como bien dicen. Entonces ahora está bastante trend y ya hace como dos o tres años el tema de, o más, o más, el tema de flat. ¿Cuáles son los beneficios de flat? Tenemos, no hay cruft, es decir, no hay cosas extras al ver. Las cosas se reducen a lo mínimo, a lo que necesitamos, a lo mínimo necesario para poder transmitir el mensaje que queremos transmitir. Es más minimalista y es más claro, más directo el mensaje. ¿Y por qué les estoy hablando del skimorfismo y de flat? Por el hecho de que material design, de alguna forma, caza los dos conceptos, de skimorfismo y de flat. Material design, estéticamente, es flat, pero también trae a colación la analogía de que hay un mundo físico en el hecho de que tenemos, no solamente, a mí no sé si se llegan, acá dice el G de las Y, el G de las X y el G de las Z. Si yo tuviese el dispositivo acá, sería en profundidad, así a uno mismo. En material design, nosotros lo que tenemos son matirgas, que son como sheets of paper, que son tipo hojas de papel, hojas de material, ¿me dicen matiria? Hojas de material que existen en un espacio, pueden cambiar de altura, como en este caso, que nosotros vemos como levanto de altura. y esto sería, supuestamente, lo que está pasando, es ver la representación, ¿no? Para que uno, como usuario, entienda cuál es la altura de ese momento, la sombra de la altura 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 de la altura. En este caso, vemos como hay dos sheets de material, una encima de la otra. Podemos ver que uno está más adelante de la otra. Y también hay otro aspecto. No coexisten en el mismo lugar en el espacio. Hay una que está delante. No pueden estar pegadas. ¿Cómo podrían estar pegadas? Y si acá no tengo sombrita y es una rayita, es como que están pegadas. Entonces, eso supuestamente no se puede porque tienen un grosor. Un súper grosor hipotético, ¿no? Pero es como que te ayuda a la energía. Y esto queda ahí. Bueno, material, estas hojas de material pueden cambiar de tamaño, cosa que el papel no puede hacer que nadie haga. Pero ya lo vamos a intentar. Y las hojas de material también pueden heal, y se pueden sanar, pueden combinarse entre varias. Como en este otro ejemplo, podemos tener una rita de varias cosas, y agarrar una, echarla para abajo y se sana. Acá vemos, por ejemplo, bueno, parece una rita de costado de lo que está pasando a la izquierda, y vemos la unidad de P que es Density Independent Pixels. Si ustedes leen la documentación, está todo Intensity Independent Pixels. Porque, ¿qué pasa? Con el advenimiento de Retina, que Apple dijo, ah, hágase la Retina, ¿no? Y antes de eso, yo creo que ya Sony ya estaba metiendo devices con una densidad de pixeles mayor que el 1 a 1, ¿no? Cuando pasó eso, un píxel ya no es un píxel. Es decir, píxeles eran los de mi época, ¿no? Vos decías un píxel y era un píxel. Ahora vos decís una cajita de 10 píxeles por 10 píxeles, y la representación de esa caja seguramente va a ser de la interpíxeles. Hay una diferencia entre el píxel físico y el píxel del device, el píxel del canvas, ¿entendés? Yo puedo tener un celular que tenga un viewport de 320x640, pero los píxeles son 960x1, no sé cuánto, no sé, mucho mayor. Por eso hoy se trabaja en test independent pieces. La documentación te dice que trabajes, que cuando veas DP, si es para una aplicación web, que uses píxeles, yo no lo meto, puse naves. Pero bueno, en esta charla no me quiero concentrar en la parte técnica, quiero concentrarme en lo conceptual para que se entienda por qué, que se hacen las cosas. Y después en otra charla, si me traen de vuelta, habla de material design light. Hay que ver, hay que ver si me porto bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de esta analogía del espacio, del espacio y de la altura. Tenemos la parte de abajo, tenemos varias cards, que son tarjetas, que es un componente de material design. Tenemos el floating action booter, que está allá, que es otro componente. Y la, bueno, el header, el app, no, tiene diferentes a los grupos. Y otro ejemplo más en el que tenemos un drawer, un cajón, como les dicen, que se viene a la derecha y está mucho más arriba del todo lo demás. Y me interesaría saber si esto es un castellado, si esto es realmente una sombra, o simplemente lo agregaron un pozo negro. En este caso tenemos un drop-down menu, en el que cada uno de los submenús están un poco más altos, un dp de altura más que el anterior. Porque, de vuelta, no pueden coexistir en un espacio todos estos diferentes sheets of material. Animation. La parte que me parece a mí más interesante de todo este material design, es que es un stygat que le da mucha importancia a la animación, y yo, al menos, en ningún stygat, ni esto, que se le dé tanto foc a la animación, que a mí me parece que es el cambio correcto. Es decir, una estética muy simple y minimalista, en el cual su belleza, o su valor, o su factor wow, es la animación. En el mundo físico, las cosas no se teletransportan mágicamente de un lado al otro. Es decir, las cosas no aparecen de acá para acá. En la computadora es lo más fácil del mundo. La T o la CX está acá, el próximo drop está acá, chao. Es decir, de vuelta, es un trabajo extra que no tiene que hacer, pero que ayuda porque el usuario puede seguir de una forma directa qué es lo que está pasando de un momento al otro. Hay una continuidad que el usuario no tiene que hacer mental gymnastics, como sería, gimnasia mental, para entender qué es lo que está pasando. Es decir, las cosas no salvan mágicamente. Hay una progresión. Acá lo que se está mostrando es que no solamente importa el hecho de que haya una animación, sino que esta animación, de alguna forma, respete a la física. Es decir, las cosas no se teletransportan mágicamente y las cosas tampoco pasan de cero a equivelocidad y de equivelocidad a cero. Es decir, hay una celebración y hay una celebración. Nada es ser desastres. Y acá lo que nos está mostrando es que no solamente eso, sino que le importa que no sea... Por ejemplo, el de la izquierda es un easing out, y el de la derecha es siempre un easing out, cuando hay, cuando viene, que lo está llamando asimétrico. Aquí tenemos una característica que es un elemento, que no sé si tenemos acá el frame, no la cámara, y viene un objeto desde afuera hacia el lugar que nosotros lo podemos dar. Lo importante es que viene como una celebración constante desde afuera. Es decir, lo que está pasando es que el loco, ¡pah! aparece y ¡pah! se va. Entonces, ahora, si el loco viniera, hace ¡pah! y de repente acá, y se acelera, y se queda acá. Entonces, el usuario puede llegar a ver eso y pensar, ¡pah! lo que está diciendo es que es arreglar un ruido, arreglar ruido conceptual. El coso es que se vaya, entonces, que no desacelere y se quede cerca del horno, ¿por qué hace eso? Estos también son guiedos animatíricos, es decir, en algunos aspectos se da un detalle que es tan interesante de darlo porque tiene bastante cabeza y es coherente de lo que dice. Otro ejemplo de animación son los ripples. Los ripples es que cuando vos cliqueas con el... más respeto, metes un dedito, un dedazo. O cuando cliqueas con el mouse se genera esta circunferencia que es un guapo. Que lo que nos da es un feedback visual de que hay una interacción, ¿no? Es decir, generalmente mobile, lo que serían tablets y celulares son un cacho de video, ¿no? Que tampoco tienen haptics. Que haptic es la emulación de un efecto físico. Por ejemplo, vos tenés un joystick de Xbox y te caes un pose y te pones un... Eso es haptics. En el celular no tenés eso, así que tenés de alguna forma... o darle un feedback visual al usuario de que algo está pasando. Algunos de nosotros nos habrá pasado de tener un celular que está viejo y la escucha de sistema operativo o así y no tendría que haberlo hecho y lo vas a usar y te interlocar y no sabes. Si te reconoció el click que está tardando, si lo está haciendo, si no te está dando pelota y te empezás a putear internamente así la concha de la cancha. Entonces, eso está bueno porque el tipo inmediatamente te da un feedback que vos cliquiaste y creíaste el link. Porque le podés cerrar a veces. En cuanto a animación, si yo le doy click a ese grupito allá y si me abre un panel porque si me abre un panel, esa animación procede del lugar en el que yo cliquié. Es decir, es como hay una importancia radial. Desde el punto en el que yo inicio la interacción desde ahí aumentan las cosas. En este caso vemos que el panel este crece desde acá, desde donde yo cliquié. No crece simplemente desde el centro así. Crece desde acá. ¿Figó? Y acá vemos otro caso en el que tenemos tres paneles que son cliquiables y acá pasa una de las cosas que a mí me parece un poco particular de material que este elemento reacciona levantándose cuando vos cliquiás. Generalmente cuando vos cliquiás a algo o presionás un botón esas cosas van para atrás. No van para adelante. Pero bueno, supongo que los diseñadores de Google habrán pensado en lo que acabo de decir, lo habrán probado, hicieron varias pruebas y dijeron que la mejor forma de representar esto si no quisiera respetar material tendrías que levantarte el botón en el estado de focus. En el estado de análisis. Bueno, y en cuanto a la animación una cosa que es importante es uno poder mantener lo que les decía hoy, que se entienda que hay una progresión de estado a una cosa a la otra. Esto no solamente parece súper cool sino que se entiende que yo cuando cliqueo ahí esto se aumenta, se tapa lo que está atrás y ahora estoy en un estado diferente en el que yo obtengo otro tipo de interacción. Hay cosas que se van, cosas que aparecen e incluso elementos que se mantienen en el mismo lugar como esta parte de acá que la que yo puedo controlar Play, Boss y todo eso. Las animaciones también tienen que ser coherentes. Por ejemplo, acá también coreografía la animación. Es decir, cuando yo cliqueo un botoncito se expande a un panel y los cuatro de otros cursos secundarios aparecen pero de una forma consistente. No aparece uno de acá y otro de acá y otro de allá porque eso no salgaría a poquito. Es decir, ¿por qué tendría que ir volando todos de lugares diferentes? Que vengan animados pero que vengan de una forma consistente. Y después como último detalle ya ya es como la pimienta esto, tener iconos y tener fuerte iconos que en cambio de estado tengan animaciones más complejas. Segundo ustedes miran YouTube seguramente todos ahora mismo que YouTube ahora cambió la estética se pasó a Material y por ejemplo el botón de Play en Play se tiene angrias y bueno se le ha pasado un pozo de Boss y es el placer no lo notaron ¿sí? un poco de interacción excelente estoy ya estoy muy rápido estoy bien están en un lado están todos felices ¿sí? ¿está bien? ¿está bien? ok bueno estilo voy a seguir entonces estilo en cuanto a estilo tenemos por ejemplo el esquema de color que Material usa colores bastante ellos dicen que son old no sé qué colores saturados básicamente ¿no? colores saturados en combinación con colores más muted le dicen ellos que básicamente en escala de grises con poca saturación como en este caso no puede usar este color tenemos una amplia paleta de colores para elegir ¿no? una gran cantidad de colores y lo que Material finalmente te propone es elegí un color principal 500 que acá está destacado ¿no? que sería este shade yo por ejemplo digo en mi aplicación Amber va a ser mi color principal y voy a elegir 500 y después dos o tres shades más de este mismo color y después como color secundario el acento para acciones específicas voy a usar otro color elijo uno elijo el de Light Green y agarro de los A A100 A200 A400 por ejemplo el A400 puede ser mi color de acento yo podría tener la barra la barra principal el color Amber que hay elegido y como botón principal el botón redondito que flota que te podría hablar podría ser de color el daño y acá tenemos un ejemplo de un esquema de color primario índigo 500 con diferentes shades para diferentes circunstancias y un acento rosado en cuanto a íconos está muy interesante porque nos da como una grilla allá a la izquierda no sé si se nota pero hay una pequeña grilla que nosotros podemos usar en el caso ya de que te pongo esta línea de íconos que capaz que acá sí se va a poner un que si no van a hacer esto pero es muy interesante porque nos da una grilla y nos da guidelines de cómo hacer las cosas si lees la documentación está mucho más expandido esto está muy interesante no voy a poner a hablarle en profundidad esto porque está un poco de carajo pero además de eso tienen una página que está leyendo por ahí que tienen muchos íconos tienen una fuente básicamente como Font Awesome que tienen varios íconos que respetan las guidelines de Material Design que son varias así que está muy bueno está muy bueno el razonamiento y por qué hacemos eso vamos a hablar solamente de dos componentes y no solamente vamos a hablar de dos componentes sino que en las documentaciones de Material Design hay muchos aspectos por ejemplo que son a ver ustedes si son programadores saben el concepto de idiomático ¿no? un lenguaje tiene conceptos que son idiomáticos es decir que son característicos del lenguaje y hay cosas que es un for loop que están en todo el lenguaje no tiene nada mágico Material Design por ejemplo toda la parte de paneles de tipografía es lo mismo que en todos lados si nunca se pusieron a estudiar nada de tipografía esto va a lo que no le den porque son conceptos tipográficos universales ¿no? de lo que no voy a hablar porque no tienen nada es decir no hay nada que sea Material Design ¿no? es el buen Design es muy bueno de la misma forma solamente voy a hablar de dos componentes no voy a poner acá ahora que es un drop down el tipo drop down hay un botoncito mágico que es bastante prominente en materia Design como que lo caracteriza y la gente se da cuenta que está ahí que es el floating action button que es este cosito redondito que está acá que acá podemos ver un ejemplo de su utilización el floating action button tiene el propósito de cuando damos una vista y hay una acción que es la acción principal que el usuario va a hacer ahí en ese caso usamos un floating action button y también el floating action button nos da la sensación de que no es que él pertenece a una vista o a un particular sino que pertenece a la aplicación acá estamos viendo de que él por ejemplo cuando el ping 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 y presiono el no se va con las cosas desaparece pero centralmente ahora van a estar con esto es decir por ejemplo acá estamos pasando de un tab al otro y el floating action button no se va con toda la tab y viene el otro con la tab se queda quieto en un lugar y simplemente se coge y aparece de vuelta sin a sin no ejemplificando la otra acción que tienen automáticamente bien acá tenemos otra otra utilización del floating action button que es quiero share quiero compartir esto lo expliqueo se expande a una sheet de material que tiene más opciones si el usuario yo dije a la share pero digo tipo ah no no quiero share nada y el clorigo para arriba el globo se contrae y va solo para allá a ver no es que uno siempre te va a hacer esto esto es simplemente un buen ejemplo de lo que lo que no está entiendo es que el tipo tal real space como se debía tenes cierta cantidad de pieces en ese lugar y no podes estar teniendo barras gigantesas que te tapan el usuario quiere ver el contenido entonces si estás escroviando porque quieres el cliente entonces el botón se va para allá acá tenemos otra otra forma en la que vamos a usar el floating action button en la que aparecen más ítems pero en otro layout acá recomiendan que uses por lo menos dos a cinco opciones diferentes si lo que le quieran me parece una sola opción es más bien tipo aquí no aparece alguien yo que sea eso y si me aparecen seis o siete opciones capaz que en algunos dispositivos uno me da los pixeles perfectamente vamos a hacerlo todo en una misma pantalla entonces de dos a cinco es está bien claro no estoy diciendo nada superblock no es criterio material design te lo dice pero tampoco es que sea ¿se entiende? sí sí acá tenemos otro ejemplo de floating action button en el cual le tengo algo con de play cuando lo presiono hipotéticamente empieza a a escucharse la canción y también se expande en un material más grande y me muestra otras opciones porque tiene play como juegos un más grande control del volumen y siempre en mi pasión de ir tengo que ser capaz de poder volver a mi estado natural de ese tipo de comunicación porque otro tipo de componentes de materia son las cards las tarjetas una tarjeta se utiliza cuando tenemos una colección de información que es lo suficientemente compleja como para ameritar una tarjeta si por ejemplo tuviéramos un nombre y un tweet por ejemplo ahí generalmente usamos una lista que sería básicamente un color de fondo y una mallita cuando tengo algo más complejo acá tenemos una imagen de fondo un título más información y acciones ahí usamos cards acá tenemos otro ejemplo tenemos imagen de fondo título y varias acciones like share bookmark capaz que si no tuviésemos esas acciones podría ser una lista bueno vamos a ver algunos ejemplos de material siendo usados en el mundo real que es que es de sí es todo que es que es que es que es más allá de lo que piensa de aplicación aplicación aplicar muy bien en material acá tenemos el flow reaction button, lo click video, que está respetando el esquema del valor también hay caídos en este tipo gráfico, se usa la tipografía roboto y como se encontraría la noto la roboto, la tipografía por defecto natural también, así que nada de lo que tiene que hacer para todo cocinado click video, acá no me da la resolución muy bien, pero si se concentra en la parte de abajo si se concentra en la parte de abajo van a ver como estas sheets se rompen y se desgilen, se sanan así se combinan, que en este caso hay algo específico que pasa esto también tenemos la pagina de google.io, que es la conferencia google del 2015 este es otro tipo de componente, el que me dirrumpe mi flow porque quiere hacer algo importante a mi me parece medio superfluo, que me exija sign in y me corte el flow pero bueno, acá a google le importa mucho trackearte y otra que está viendo eso entonces algún manager le dijo, no, tiene que apreciar el curso y tal, me divide el flow acá hay otra utilización, el flow reaction button, si bien no sigue mucho con el guideline porque estos son super secundarios, un chrome experiment que le agrega mas mas psicodelia, pero no es algo principal yo ahí, por ejemplo lo hubiese puesto pero bueno, ellos trabajan en google y yo no, así que hacen bien quiebre, ya y acá tenés una bastardización del flow reaction button tratando de hacer un blog, y esto es como para matarlo tampoco bueno, aquí tienen por ejemplo, el diseño de youtube esta página está muy buena, design.google.com también tienen developers.google.com, que está toda la documentación muy buena que está matiadamente poco la rediseñada romativa aquí en google design, pueden tener expressing brand material en google design, esta parte es muy importante no? porque no se si recuerdan la época el bootstrap 2 o 3 que era bastante rompito en la que venían de Velo, pero claro que es esa cabeza de tachas que hace esta parte, me bajo el coso este voy a volitar y me quedan los cosos lindos, chao no importa, entonces es decir, ese es como que el tipo de cabeza que si bien yo te entiendo que estaba bien, porque a veces te había sacado fritos es capaz que lo que uno tiene que apreciar cual es el procedimiento que estaba detrás de eso bueno, en esa época, como que vos te diste cuenta vos empezabas a ir por la web y te dabas cuenta de las páginas bustras porque eran todos los cuales la barra de arriba, el gradiente, y era era tipo caricata ahora tiene por ejemplo artículos de como hacer que uno puede identificar tu brand personal de tu empresa si bien te aderizan las guidelines del material que por suerte lo que tiene, el hecho de ser bastante flat, es que no tienen tantas cosas super características, un color de fondo un color de fondo es un cuadradito ya words yo casi le juego video acá, es una animacion de words algo otro acá, se da como si le quiero que tengo cara a Google va a interrublarlo y vamos a ver un videito que muestra este videito esta mostrando hubo una word y varias empresas que implementaron material y le dieron previa por animacion mas y por usar bien y acá hay un pequeño videito sobre eso que muestra y 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 esto ha sido todo amigos espero que les haya resultado útil y si tienen preguntas y 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